Acto solemne, digamos, del plenario, en agradecimiento a 15 instituciones, el 90% vinculados al ámbito sanitario, que hicieron un esfuerzo poniendo las personas, las instituciones, y que hicieron un esfuerzo tremendo en el departamento de Florida para vencer, digamos, lo que fue la pandemia COVID-19 y salir de una situación airosa y exitosa. O sea que es una excelente idea de la presidencia, de la mesa, en hacer este acto solemne, a lo cual lo apoyamos con un máximo de aceptación. Y en este marco, señalar de que fue apoyado por todos los partidos. Sí, fue apoyado en la comisión de legislación por las tres bancadas representadas en la Junta. O sea, es algo que viene con un apoyo máximo, unánime. El proyecto que se manejó ahora era para las instituciones sanitarias, o sea, relacionadas directamente con la salud, y se agregó lo que es bomberos y la policía. Pero puede existir otra instancia de un acto así, para una infinidad de instituciones que indirectamente colaboraron en este proceso contra la pandemia. Yo qué sé, por nombrarte algunos, tenemos el Mides, tenemos las escuelas, los liceos, los jardines, no sé, la Junta Departamental mismo. O sea, hay un montón de instituciones que cumplieron un rol importantísimo. Yo como maestro, las escuelas, los centros educativos cumplimos una función primordial desde el punto de vista educativo, en lo cual se debería, sí, en otra instancia, hacer un acto parecido en homenaje a todas esas instituciones. No se puede hacer todo en una, porque si no son capaces de llegar a 50, 100 instituciones y nos llevaría toda la noche.